Muevete así, como si nadie te viera Ese cú no está pa' cualquiera Muevete así, como si nadie te viera Ese cú no está pa' cualquiera Pero lo conozco de antes Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta maleante la shogi La machimita de su Kodi Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta maleante la shogi Y eso es más excitante Si no hay sistema pa' la baby ya no sale A la bodega la otra chima son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Farranita, güey, perchecito, menos aire Tanguita, rosadita, sakura, talladita Cogemosura, en el celular chismas más dura Pa' grabar una page sin censura Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta maleante la shogi La machimita de su Kodi Se siente hasta que el sol salga Esta noche te entierro Ah, María, mi amor, qué rico Vemos una amiguita de después Somos al lado, es una enfercha Si sabes, jeje Ah, no Icon Icon Un cual bendito Bajo Siempre bless Si sabio o no Bardo 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 Gracias por ver el video.